ahora vamos a intentar subir por estas escaleras que es donde en teoría el hombre este del bigote hacía sus conferencias o sus discursos aquí en esta cervecería supongo que en una de estas salas sería donde se hacen las conferencias como en esta de aquí me he colado un poco y no sé si está permitido está por aquí supongo que por ahí o algo darían sean salas para conferencias fijaos el tamaño de todo esto hola hoy estoy aquí en münchen o munich en la hofbräuhaus que es una cervecería que tiene unos 500 años eso significa la cervecería de la corte más o menos traducido vale aquí por es por donde ven donde venían obviamente la corte supongo que los reyes no sé cuántos de hace casi 500 años sobre el 1800 ya se abrió para los plebeyos para la gente normal por lo que he leído me estoy equivocando porque yo de la historia no sé nada y bueno esta es la mal llamada también cervecería de hitler porque en un momento de la historia pues en esa parte de arriba pues eso de allí lo digamos que es una sala de conferencias puede dar discursos de reuniones de todo tipo y él pues en concreto venía aquí y dado sus primeros pasos en aquellos de levantar el brazo y cosas de nazis podríamos decirlo pues lo hacían allí entonces muchos lo relacionan como la cervecería de hitler pero no tiene nada que ver con hitler igual que esta calle no tiene nada que ver con hitler más que hitler por lo mejor andaba por aquí no por lo mismo pasa con esto así que vamos para dentro y voy a comer algo vale ahí dentro y os doy una voltecilla por allá vámonos va estos son los los típicos asientos alemanes con su mesa de madera sus banquitos de madera y una cerveza pues una cervecería clásica de toda la vida alemana y aquí tenemos una curiosidad que supongo que la gente más borracha de aquí o las eminencias de este bar pues tienen su propia jarra y tendrán por su propio candado para pillarse su propia jarra y no no beber de no beber de las jarras de la plebe es pareja ahora vamos a intentar subir por estas escaleras que es donde en teoría el hombre este del bigote hacía sus conferencias o sus discursos aquí en esta cervecería no 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 ¿Qué te pasa ? No se ve cimpe yo. ¿Qué te pasa en el proceso? ¿Ele escribe ahí? ¿Qué te pasa en el proceso? ¿Qué te pasa en el proceso? Pues supongo que en una de estas salas sería donde se hacen las conferencias, como en esta de aquí. Me he colado un poco y no sé si está permitido esta por aquí. Pero supongo que por ahí o algo darían, sean salas para conferencias. Fijaos el tamaño de todo esto. Y nada, eso era. Aquí en esta planta sería... Aquí en el medio del restaurante tienen una tienda de souvenirs. Lo que te puede llevar, pues, las típicas jarras alemanas, pequeñitas o más grandes. Y algunos... Llaveros. Llaveros. Llenan ahí, están aquí. Nuestro de aquí también. Llenan ahí. Llenan ahí. Bueno, pues eso era todo. Y mira qué pedazos pretzels nos venden por ahí. Eso era todo. Solo, dadle like, todo no, todo, dadle like, like, un super like y suscribíos al canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!